¿Por qué no me dijiste nada? Porque es mi hermana, Tamara. Y en realidad Andrea está enamorada de un chavo que no tiene dinero, que se llama Rodrigo. Oye, ¿para entonces no te dejan ni siquiera ir al cine? Para salir con un chavo, mis papás tienen que conocerlo primero. Por eso normalmente mis pretendientes siempre salen corriendo. Pero es que ese ya no se usa, ¿no? Es muy anticuada. Así son mis papás, chapados a la antigua. Bueno, ya sé. ¿Por qué no le dices que vas a estudiar con una amiga y te lo damos al cico? Bueno, sí, está bien. ¿No hubieras hecho eso mismo por tu hermano?